Vicky, ¿cómo te fue en tarde retro recordando tus novelas? Muy retro divertida estuve, súper rico, me encantó, tomamos del pelo, jugamos, nos divertimos y vimos estampas del pasado. Pero espectacular, ¿y estos personajes cuáles que más te gustan? A mí me gustan mucho La Casa de los Palmas y Azúcar, Raquel Vallecilla. Me gustan, sí, esos son bonitos, me gustan. Bueno, en general los papeles son para uno como los hijos, uno los quiere aunque tengan defectos. Ay, Dios mío, pero has hecho demasiados y en el cine y en cada uno del tema de los acentos hablábamos algo importante de los acentos, porque me sorprende siempre, Paisa, Costeña, De Neiva, ¿cómo es? ¿Es una investigación? ¿Cómo haces? Hay que mirar, observar, saber cómo piensa la gente, cómo elabora el pensamiento. Más que el sonsonete o la canción es la elaboración del pensamiento, la forma idiomática, la forma de expresar el concepto. Eso es mucho más interesante. Vicky, hablemos de la obra de teatro que está acá en Medellín, en el Pequeño Teatro. ¿Cómo es esta obra con Carmenza Gómez? 29 y 30 de noviembre, 29 y 30, mañana y pasado mañana nos presentamos en el Pequeño Teatro de Medellín, algo que nos tiene profundamente emocionadas porque entendemos que este es uno de los templos sagrados del teatro en Medellín y nos complace muchísimo que nos hayan abierto sus puertas y nos hayan dado estas dos fechas durante este año para presentar nuestra obra. Se llama Tres obras cortas del absurdo, como su nombre lo dice, una es de Harold Pinter, otra es de Samuel Beckett y una tercera creación colectiva de Jorge Sabaraín, que es el director, Marco Campo, actor, Carmenza Gómez, actriz, y ¿quién les habla, Vicky Hernández, actriz? Que tu gran regreso al teatro. Espero que sea un gran regreso. Claro que sí, te fue muy bien en Cali, ya vas a estar acá en Medellín y la gente en Bogotá también puede verla, ¿cuándo? A partir del año entrante, esperamos presentarnos para el público capitalino. Claro que sí. Un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Mi corazón aquí, en Antioquia, un pedacito del corazón en esta gran Antioquia, o esta gran Antioquia en un pedazo de mi corazón. O bueno, de alguna manera, simbiótica, ahí estamos, aquí estoy. Bueno, gracias, ¿te gustó la homenaje que te hiciste? Me gusta mucho, lo agradezco mucho. La tomadura de pelo no es malintencionada, es para que nos divirtamos. Nada, que sí te quiero mucho. Muchas gracias, te lo miro demasiado. Gracias.